With fireflies O Wanda de sorteos, etc, etc Bueno chicos, en esta ocasión que les voy a traer a la venta Lo que vendría a ser una nueva textura Para Minecraft P Y esta textura es con shaders Ultra realistas, o sea, madre mía Willy En si chicos, los créditos a la textura Tendrán que ir a presentar el video chicos Ya que en la televideo que subí una textura porno No hubo más problemas, así que cosa que no puso la Los derechos de todo, etc, 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 ¿no? Bueno chicos, vamos a empezar a hacer la review A esta textura, como pueden ver Bueno chicos, como pueden ver, estamos aquí ya en el mapa De review de textura chicos, y como pueden ver chicos La madera y toda la sombra está bien Vergas chicos, o sea, está bastante Padre, esta textura se la recomiendo Aunque si da un poquito de lag, como me pueden ver Chicos, me está dando bastante lag Les recomiendo celular bastante potente, con una memoria Igual potente, para que Para que les coja, ¿no? Así que vamos a entrar a la cuevita Para ver el review de textura chicos Como pueden ver, la madera está bastante Vamos a ver realmente las armaduras, ¿no? Bueno La comida, la comida en si no cambia bastante O sea, no cambia nada 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 Pero valemente Esto es lo más chingón de la textura, chicos Los minerales, vean cómo está toda esta madre, güey Está bastante chingón Me acabo de morder la lengua Y como pueden ver, el agua está bastante, pero bastante guapísima No sé, me encanta la lava, igual como lo hicieron Aunque como que ahorita lo estoy viendo como que más, más villosa No sé por qué La sombra igual me encantó bastante Así que bueno, hasta aquí el video, chicos Espero que les haya gustado Si les gustó, si les gustó, pues bla, bla, bla Toda esa madre, ya lo saben, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima Cuídense mucho, bye, bye